Aquí en este video les voy a presentar todas las informaciones de lo que está pasando con el caso de Paula Santana Escalante La joven encontrada sin vida cerca de la empresa donde laboraba Encontrada en una alcantarilla supuestamente por uno de los que se encuentran cumpliendo tres meses de prisión preventiva Así que no te vayas de este video que te traigo todas las informaciones de lo que está pasando con este caso El Ministerio Público visitó la empresa a buscar toda la cámara y aquí le traigo todas las informaciones Así que espero que mire el video completo y le dé me gusta, te suscriba al canal y lo comparta por todas las redes sociales Comencemos con el video La verdad es que su accionar me deja muchas dudas, la del supervisor de turno, porque él se negó a que buscaran a la joven Cuando pasan los minutos, se reglamentaría unos 10 minutos y comienza el tiempo a correr Los compañeros de trabajo dicen, pero fulana no ha vuelto Y él dice, ah no, no, tranquilo No El supervisor que explique por qué razón, él le dijo a la gente que no podían salir Por qué razón los empleados de ese lugar tuvieron que salir por encima de él a buscar a la muchacha O sea, cuando Paula se levanta de su asiento para ir al baño, esta nunca regresó Y cuando los compañeros dieron la voz de alerta de esto, el supervisor se negó a que la buscaran ¿Por qué? Quizás si lo hubieran salido a buscar, a lo mejor hubieran evitado que le pasara lo que le pasó Por eso hay personas que se preguntan si hubo complicidad ahí Ya han apresado dos personas por esto, ambos compañeros de trabajo de ella, uno de ellos el seguridad Y oye esto, 14 mujeres se habían quejado de que al seguridad le gustaba mucho poner la mano Hubo una reunión con 14 mujeres y recursos humanos de la empresa 14 operarias que se quejaban de la seguridad del señor que acosaba a las mujeres Por eso incluso lo movieron de puesto y lo volvieron a reponer ¿Qué pasó en esta empresa que recibió notificación y la misma joven le dijo a su familia Que ella había ido al departamento de recursos humanos y le dijo que eso era como un relajo Que eso no le prestaron caso? ¿Qué pasó? Que esa empresa no hizo caso Ahora, este señor, el acosador, le decía, seguía trabajando ya a pesar de que la gente le decía El maniático de que habían insinuaciones permanentes a las mujeres y de que había tocamientos Era un hombre, según lo que me dice en este, que hablaba con las manos Si eran mujeres, él tenía que tocarle Un hermano, manoseando Y todo el tiempo, le hacía sentir incómodas Y entonces decían que era un relajo 14 mujeres denunciaron y nadie hizo nada en esa empresa Una propuesta que yo estaba escuchando Es que las personas deberían poder denunciar este tipo de situaciones de una manera segura Porque a veces pasa que una persona hace una denuncia Y cuando viene a ver es a ella la que cancelan Entonces se tienen que crear los mecanismos para que las personas puedan hacer ese tipo de denuncias Y se les garantice su seguridad Que no vaya a haber ningún tipo de venganzas ni nada por el estilo En el Congreso ya hay un proyecto de ley que busca darle seguridad a las personas Que hacen este tipo de denuncias en ambientes laborales, educativos, entre otros Claro, para que por ejemplo no te voten por haber denunciado a tu supervisor Vamos a proteger a la gente para que lo que le pasó a Paula nunca se repita Nosotros, yo como padre, estábamos en el sacamento de Boca Chica Donde los tenían presos Yo vi que los sacaron y yo les pregunté que para donde van Ellos me dijeron que iban a la casa, a mi casa iban Que iban a mi casa A buscar, no sé Entonces cuando llegamos a mi casa Entraron a la habitación del niño Porque es que nosotros nunca hemos tenido una malitud Nunca hemos tenido problemas con la justicia Nosotros no sabíamos que pasaba Ellos entraron a mi casa Entraron a la habitación del niño A buscar esa prenda Nosotros no sabíamos Tú tomas algo de la empresa Desde una vez buscaba en cámara Y que una vez aparecen con cable Entonces en un caso así Nos convenía decir que la cámara está más apagada Y nos tienen que entregar la información Y dejar de estar tapando lo que está tapando Y aquí hay que seguir hablando de este caso Y aquí hay que hablar del caso del acoso Que nadie quiere hablar del acoso ¿Saben por qué? Porque en esta sociedad El acoso laboral está normalizado La gente lo ve como normal Si se burlan ¿Qué pasó con Paula Santana? Ella denunció el acoso A su superior de recursos humanos Y no le prestaron atención Una vida por delante Que está diciendo Mire, tal persona me está acosando Me está haciendo sentir incómoda En mi lugar de trabajo Por favor Por favor Detengan eso Y la respuesta de ella De recursos humanos Suporte alegadamente fue Esas son cosas de muchachos Están todos tranquilos Ajá Ajá Cosas de muchachos Están todos tranquilos Y mira dónde terminó Pero lo que más llega a coincidir a él Que uno de los supuestos implicados Fue que le encontró Impedimento de salida del país A todo el que está involucrado En el caso de Paula Santana Supuestamente La supervisora Está tratando de salir del país Digo supuestamente Porque fue un comentario Que me hicieron Pero Es un dato Súper importante Y por eso Lo estamos exponiendo Para que las autoridades Tomen carta en el asunto Y no le permitan Por ninguna razón La salida del país A ninguno de los que están involucrados Porque si usted es inocente Y no tiene nada que ver Con el hecho ¿Por qué usted quiere escaparse del país? Si hará justicia De una manera u otra Ese asesinato Tan astroz Que le hicieron A esa jovencita No va a quedar impune No va a quedar impune De ninguna manera Ya hasta el presidente De la república Luis Sabinadel Corona Le está dando seguimiento Al caso de Paula Santana Ya que en su rueda de prensa Que él da todos los lunes Mencionó este caso El pueblo Debe de seguir Presionando Por todos los lados Hasta que lleguemos Al final Y los culpables Paguen Por su delito cometido Yo lo que digo es Que el ministerio público Está haciendo su trabajo Y ya Hay dos personas detenidas Y están cumpliendo Tres meses de prisión preventiva Pero hay algo señores Que tienen que aclarar Y es que El dueño de la empresa Todavía No ha dado declaraciones De por qué Esa cámara estaba apagada El mismo día Que mataron a Paula Santana Esa cámara Hicieron de todo con ella Para no dejar evidencia Lo dijo duro Lo botaron Por ello Había una información Que el ministerio público Le está pidiendo Al dueño de la empresa A que entregue Lo dijo duro Ya que el ministerio público Visitó la fábrica Y detectó Que la cámara No tenían Lo dijo duro Y se lo sacaron Señores Hasta el momento Lo dijo duro No aparecen Por ningún lado Y yo creo Y entiendo Que el ministerio público Tiene que investigar Más a fondo A la supervisora Y al dueño De esa fábrica ¿Por qué? Porque supuestamente La supervisora Fue Quien le dio el permiso A Paula Santana De ir al baño La cual Más nunca Regresó Y uno de los que Decía que ese cuerpo Estaba ahí Que ese cuerpo estaba ahí En esa alcantarilla Y ahora vienen A pintarlo De inocente Ese muchacho Es culpable Señores Por eso fue Que la fiscalía Lo detuvo De una vez Para investigarlo Y todavía Hay más personas Culpables Incluso Cuando Estaban detapando La alcantarilla Yo escuché En el video Una cuantas mujeres Hablando Y que yo te lo dije Ella estaba ahí Ella estaba ahí A esa muchacha También Hay que investigarla Que todavía Hasta el momento No se ha investigado Son mucha gente Señores Que tienen que investigar De lo que trabajaban En esa empresa Tanto Los empleados Como la supervisora Y el dueño De esa empresa Tienen que ser Todo investigado Y hasta el momento Los que se encuentran Detenidos No han hablado Parece que le dieron Un dinero fuerte A esos muchachos Para que no hablen ¿Por qué? Si los familiares Dicen que ese muchacho Es inocente Y los muchachos Cada vez que van A la fiscalía Se quedan callados No dicen nada Entonces Eso quieren decir Que ellos están tapando Al verdadero culpable Supuestamente Se está diciendo Que a Paula Fue otra persona Que la violó Y la entranguló Y El que hizo eso Le pagó A esos dos muchachos Para que la tiraran En la alcantarilla Y los familiares De Paula Santana Alertaron Que Paula Santana Estaba desaparecida Cuando Chuqui El que está cumpliendo De la mesa de prisión Escuchó eso De una vez Se mandó Para allá Para la empresa Y fue directo A la alcantarilla Entonces Ese tiene que saber Ese es uno de los principales Culpable Y yo felicito El ministerio público Porque lo tienen preso Y no diga Para evidencia Ese es culpable Señor Ahora Ahora Lo que hay que hacer Es investigar Al dueño De la empresa Que ese no ha dado La cara Por ningún lado Y los videos Lo borraron Todos Esos videos Tienen que aparecer Para que Aparece el verdadero culpable O si no Esa empresa Es raro Que vuelva a abrir Por ahí Yo vi Al ministerio De trabajo Que supuestamente Sancionó A la empresa Pero que no van a hacer Nada con eso Con sancionar Ahorita Pasa el caso Y vuelven Y la abren Y todos Los empleados Siguen trabajando Ahí Y cuando viene A ver Con el tiempo Pasa otra cosa A sí mismo Y no dan Con el verdadero culpable Eso De que Una empresa De que De medicina De que Que Uquea Eso es lo que Una empresa De matar gente Eso parece Una carnicería Ahí Eso es lo que yo digo Señor Ese es mi punto De vista Mi opinión Acerca De este caso De Paula Santana Y yo más Yo raro Que el presidente De la República Dominicana No ha hablado Acerca de este caso En la semanal Le pedimos Al presidente De este país A que tome Cállate en el asunto Con esa empresa Ya que esa empresa Si sigue abierta Todavía va a seguir pasando Lo mismo que pasó Con Paula Santana Si eso fue a Paula Santana Imagínense A otra empleada Por ahí yo escuché Una cuanta nota De voz también Que varias empleadas De esa empresa Estaban siendo acusadas Por el dueño Por el dueño De la fábrica Eso es lo que se dice Hasta el momento Señor Yo tenía una envidia Terrible A Paula Ella sentía De pecho Al ver como Su amante Estaba loco Por Paula Y por eso Fue que hicieron Esos abusadores Pero nosotros No quieren hablar Porque este tramo De trabajo Yo me voy a ir Aquí Llévate de mí Ya ustedes saben Si llegaste hasta aquí Yo te invito A que te suscribas A mi canal Le des me gusta A este video Y lo compartas Por todas las redes sociales Para yo seguir creciendo ¡Suscríbete al canal!